en este vídeo os voy a mostrar unos de los mejores life hacks para vuestro móvil desde cómo descargar tus vídeos favoritos a tu dispositivo para poder verlos cuando y donde quieras hasta cómo hacer tus deberes de la forma más rápida posible veámoslos para descargar tus vídeos favoritos a tu móvil primero vas a tener que descargar una aplicación llamada snap to para ello abre tu navegador preferido y escribe el nombre entra en la primera página que te aparece y presiona el botón descargar luego dale a instalar si te aparece un mensaje de este tipo simplemente entra en los ajustes y habilita la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas a continuación vuelve a apretar instalar una vez instalada la aplicación entra en el menú de búsqueda y escribe lo que quieras bajarte a modo de ejemplo voy a descargar uno de mis vídeos del show de la aplastadora para ello tras abrir el vídeo deseado simplemente le tengo que dar a este botón y seleccionar la resolución con la que quiero que se descargue en este momento el vídeo ya se está guardando en mi móvil así pues tras esperar a que el proceso termine podremos ver donde queramos nuestros vídeos sin necesidad de estar conectados a internet si estás harto de jugar a tu juego preferido y que constantemente te salgan anuncios de 30 segundos que no puedes saltarte entra en los ajustes de tu móvil y desconecta tu conexión a internet esto evitará que el sistema pueda cargar los anuncios que tanto molestan y te permitirá jugar durante horas sin necesidad de parar todos sabemos que poniendo una lente en frente de la cámara de nuestro móvil hace que éste se convierta en un potente microscopio lo que muchos sin embargo desconocen es que se puede obtener casi el mismo resultado con una gota de agua tras mojar tu dedo y poner la gota sobre la cámara dale la vuelta con cuidado al móvil y abre la aplicación de la cámara ahora acércalo a la superficie que deseas observar y verás la imagen ampliada unas 30 veces la calidad de la imagen no es perfecta pero es muy aceptable si deseas que tu microscopio improvisado sea aún más potente simplemente sustituye la gota grande con una más pequeña esto hará que la curvatura de la gota sea más pronunciada y por consiguiente aumentará su potencia te han pedido que resuelvas muchos ejercicios de matemática pero no sabes cómo hacerlos entonces puedes valerte de una aplicación llamada fotomat tras abrirla simplemente enfoca la cámara del móvil hacia el problema y éste te dará la respuesta instantáneamente y no solo eso sino que también te dará la resolución completa del problema es una pasada también sirve para resolver fracciones y muchos otros tipos de ejercicios de álgebra finalmente si deseas hacerte una lámpara de sobremesa improvisada puedes encender la linterna de tu móvil y ponerlo boca abajo sobre tu mesa de dormir luego toma una pequeña botella llena de agua y colócala sobre la linterna la botella hará que la luz de la linterna se esparza mucho mejor llegando a iluminar no solo el techo sino el cuarto entero como siempre espero que este vídeo os haya gustado si queréis ver más life hacks para vuestro móvil dadle un me gusta a este vídeo un saludo a todos chau chau